No olvides suscribirte, darle a la campanita y activar todas las notificaciones del canal para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, disfruta. Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en una nueva épica batalla y ahí estamos en Cake Wars con el chico más dulce. ¿Qué pasa, trolero? Uy, uy, qué dulce soy. ¿Qué cosas te digo? Hombre, me acabas de dar aquí un poquito de ponzoña, pero bueno, si me hubieses de esmeralda serías todavía más dulce. Aunque no la tenemos. Hoy chicos nos encontramos en Cake Wars tras unos cuantos días desde que subió el primer episodio. Bueno, el primer episodio, el primer vídeo de esta modalidad y os gustó una barbaridad, con lo cual hoy he decidido subir un segundo vídeo de esto y me gustaría pediros una metita de likes. ¿Cuántos likes, trolero? Júgatela, compañero. Te dejo que te la juegues. 6.000 likes. 6.000 likes, vale chicos, pues 6.000 likes para más vídeos de Cake Wars que, pues eso, yo creo que es una modalidad bastante épica. Y el objetivo de la partida de hoy, ¿sabes cuál va a ser? Chetarse al máximo, compañero. Pero chetarse, ¿verdad? ¿Al máximo, al máximo? Al máximo, al máximo. Vamos a ver cuántas cosas se pueden llegar a conseguir en esta modalidad. Y mira, voy a pillar por aquí Iron Boots. Voy a pillarme aquí. Lo máximo, lo máximo que pueda pillar, tío. Es todo al final. Y ya estás pillando ya. Bueno, si es que ya estás pillando al generador. Amigo, ya tienes tu generador. Este es mi chico. Por cierto, quería avisaros de que si no estáis suscritos al canal, deberíais ya estar ya más que suscritos. Porque estamos haciendo un sorteo de un... No, no, iba a decir una. No, no, ¿qué narices? Dos PlayStation 4s. Así que estar suscritos a mi canal y cumplir los requisitos de la descripción, ¿vale? Del link donde pone sorteo. Así que con eso, chicos, participaréis en una... En dos, ¿sabes? Siempre digo una, tío. Es como dos. Me costumbre, porque te parecen pocas. Dos es que es tanto, tío. Es tan flipante. Así que, chicos, ya sabéis. Participen, weis. Participen. Participen, participen. Y, trolero, ¿qué pasa, compañero? ¿Esta partida va a ser nuestra victoria, compañero? ¿O no va a ser nuestra victoria? A ver, me gustaría. No digo yo que vaya a serlo, pero estaría genial. Mal no estaría, ¿no? Pues, ¿sabes qué te digo? Yo voy a ir ya a cargarme el equipo al lado. Hola, hola, hola. Hombre, a ver. Voy contigo a salvarte el culo. O te la juegas o para qué juegas, ¿sabes? Mira, ala. Ya no tienen tarta. Ala, venga. ¿Te la has comido? Me la he comido. Me la he comido. Y ellos se han comido mi buena emboscada. Vale, este ya cae. Este tío ya cae. Hasta luego, compañero. Un placer. Y ahora el otro. Eh, esto ha sido un GG tremendo. O sea, si no han dejado todavía su like, ya lo estáis maldito dejando. Qué épica, tío. Ya está acabado. La partida para esta gente se ha acabado. Para esta gente ya está como más que out. Vale. Tenemos el equipo Orange, que ya se lo han cargado, por lo que estoy viendo aquí también. Y... Y pues, realmente, poco más. Es que, en verdad, esta modalidad también hay algo que yo veo bastante mal. Y es que no te deja elegir el team como bien. O sea, tienes que colocar un comando que no te lo pone en ninguna parte. O sea, que te lo tienes que sacar tú como de la manga. Pero bueno. ¡Eh! ¡Uh, chaval! A ver, ¿qué hay? 35 ladrillos. Pues tampoco es para tanto, ¿sabes? O sea... Bueno, está bien, está bien. Sí. A ver, ahora la liada que tengo es que no tengo bloques. ¡Oh, pobrecito! ¡Rescátame, trolero! ¡Soy tu princesa! ¡Pobrecito! ¡Ven a salvarme! ¡Oh, oh! ¿Me salvará o no me salvará? O me dirá, me abandona su suerte. Vale, incluso, ¿sabes qué te digo? Voy a ir a capturar el medio, tío. Si es que esta partida está hecha para chetarse, tío. Pero a lo fácil, ¿sabes? Hola, gracias. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! Mira, te voy a dar un bloque. Está ahí. I love you. Tienes que ir a por él. ¿Dónde está? Detrás, en la ventana. Vale. ¡Ah! 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 ¡Uh! Me he tenido que... Tío, trolero, esto no se hace. Me he asustado. Esto hoy... Hoy ya no voy a tener que ir al baño, chicos. Maldito seas, tío. Te la sabías. Esa te la sabías. Qué asco de persona. Vale, pues vamos a volver a la isla. Yo ya no me fío más de este hombre, ¿eh? Me ha querido trolear que así me sale, tío. Vale. Vamos a la isla, chicos. Y con eso yo creo que podemos ya marcarnos una partida. Mira, aquí hay otra tarta, compañero. Así que, si acaso, esa ya te la dejo a ti, ¿sabes? Está para ti. Yo ya estoy en dieta. Esa para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ya estoy en dieta, compañero. Yo ya no más. Ostras. Vale, pues. Lo que te acabé de salir. Ostras, ha sido buenísimo. Eso al principio del vídeo, por favor. Luego, si acaso, editaré, chicos. Ya lo veréis. Luego, si acaso, si me acuerdo. Sí, si me acuerdo. Es que hay veces que se me olvida, tío. Como a lo mejor este vídeo no lo subo en el día que lo grabo. Pues es como luego cuando lo edito. Es como una de... Uy, que se me ha olvidado, ¿sabes? Ojo. No me matéis si no lo he hecho. Vale. Tengo aquí una cosa para ti. A ver, ¿qué tienes para mi compañero? Bueno, espérate. ¿Tienes a Mol? Caliño y a Mol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No mueras, no mueras, no mueras, eh. No, no, no. Vale. ¿Aguantas o qué pasa? O no, tío. Se ha quedado sin... Vale, vale, ya te veo. Vale. El tío este va a querer venir, eh. Cuidado que tiene arco, eh. Tiene que ir a venir. Vale, perfecto. Ah, ¿qué has pillado? Eso estaba en el cofre. ¿Qué es esto? Uh, chaval. Gracias. ¡Madre mía! Esto es un regalo de Navidad y lo demás son tonterías. Por cierto, chicos. Ha sido por la troleada de antes. Oh, qué bonito. Es que, ¿veis? Cómo no enamorarse de este hombre. Vale, chicos, me gustaría también preguntaros... Oye, ahora que lo pienso. Me he gastado toda la emeralda en mi armadura en vez de en obsidiana. Muy bien. Pues la compraré yo. Venga, venga. Hay que comprarla entonces. Vale. Voy dejándotela por aquí. Y, eh, ¿qué más tengo que pillar? Ah, sí, flechas. Que quería preguntaros que qué vais a pedir por Navidades y tal. Porque pilles una sobra, tienes infinidad. Ah, pues me he pillado nueve. Bueno, bueno. Bueno, sabes por si me hace falta más. Lo que sea. Vale, voy a ir a la isla de este... De este hombre. Este hombre, yo le veo un poco... Uf, chaval. Es que me da mal rollo, tío. Como me ha dicho que tiene arco, yo ya no me fío de este men. ¡Eh! Que se los cargan. Que tienen otro equipo. Que tienen al verde ahí dentro, tío. Vale, vamos con cuidado. ¿Ya lo ha chetao? Ya está. Sí, solo me faltaba una. ¿En serio? Tápalo así para que no ven la obsidiana. Si no vienen con el pico de diamante directamente. Madre mía. Controlero. O sea, yo equipo con este hombre. Se nota que es pro de estas cosas. Vale. Pues vamos a volver a la isla central. La isla central la voy a capturar, ¿vale? Porque si no, poco vamos a hacer. Voy contigo, amigo. Vale, vale. Pues vente, compañero. No voy a ser que te pase como antes. No, no, no. No me va a pasar. Tú tranquilo. Que ya no me quedo sin bloques. Vale. Vamos por aquí, chicos. Y incluso, ¿te imaginas cumplir el reto de no morir, tío? O sea, si veo que metáis mucho los likes, empiezo a hacer retos en esta modalidad. Porque veo que es una modalidad muy nueva. Y que, bueno, que se pueden hacer cosas bastante chulas. Así que... Vale. Capturamos esto por aquí. Perfecto. Lo tenemos ya casi. ¿Vamos rápido si somos dos? Eh... Creo que sí. ¿Capturarlo? Esto es como lo del dominio del Call of Duty, supongo, ¿no? Oh, aquí hay una tarta. Vamos a... Voy a por esta tarta, tío. Voy a por la tarta, voy a por la tarta. Voy a por la tarta, voy a por la tarta. Sé que soy el chico más dulce. Sé que no me lo pueden negar. Vale. La pillaré rápido y... ¿Qué me va a dar? Vale. No la voy a abrir todavía. Vamos a ver. Yo creo que me va a dar un arco para trolero. ¡Madre mía! ¡El arco para trolero! ¡Madre mía! Además, igual que el mío. Vale. En verdad... ¿Te imaginas que ahora te digo? No, en verdad no había arco. Era broma yo. ¿Qué? It's a prank, bro. Vale, pues volvemos ya, ¿no? Yo te lo dejo aquí para que no te quiten tu medio. Vale, perfecto. Pues yo vuelvo a la isla central. Vamos a hacer una técnica magistral y muy poderosa. De hecho, chicos, también hemos subido un vídeo en el que hablar de trolero. Haciendo esta modalidad, ¿vale? Así que también os invito, si después de ver este vídeo, decir... ¡Quiero ver más! Pues irá también a ver su vídeo porque la verdad que ha estado to flama. Así que, compañeros, voy a colocar protección 1 y luego voy a colocar sarnes y ya está. Y ya con eso, pues como que tenemos bastante potencia, ¿sabes? Aunque, eso sí, si se acerca un rojo, ten cuidado porque esos son los que tenían antes el generador y eso significa que van a estar muchetados también, ¿sabes? Así que, bueno, voy a aumentar incluso el generador que eso así lo infló más rápido y ya está. O sea, ya solamente nos queda esperar y vivir la buena vida, tío. Que son tres días, ¿vale? Pillo... Los rojos se han quedado sin tarta, te aviso. ¿Se han quedado sin tarta? Bueno, solo nos quedan los verdes, entonces ahora sí que hay que tener cuidado, ¿eh? Porque los verdes significa que son otros que están potentes como nosotros, así que... ¡Ojo! Poténtate tú. Vale, 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 vale. Voy a intentar pillar de eso, lo que he dicho antes. Las cosas más chetadas, tío, a ver si es posible. Así que, a ver si incluso pillo más generadores, ¿no? Vamos a intentar proteger la isla y proteger el centro, chicos, un poquito. Porque si lo protegemos y lo hacemos todo muy bien, podremos llegar a incluso ganar la partida. De hecho, fíjate, ¡eh! Que se han cargado el equipo verde también. No. Que queda solo un verde. ¡Sí! Se han cargado la isla verde. Queda el rojo ese. Que queda solamente un rojo, así que... Yo, ¿sabes qué te digo? Voy a intentar matar al rojo ese. No le voy a matar con la espada, le voy a matar tirándole, ¿sabes? Le voy a matar a la humillación. Y además, trolero, me lo tienes que dejar a mi compañero. De acuerdo, de acuerdo. Yo iba a ir a por él, pero he dicho mejor no. Vale, el rojo ese se acaba de reventar a todo el equipo verde. Eh, significa que está chetao, ¿no? Tiene, tiene pinta, ¿no? Yo creo. Sí, sí, va full diamante con protección y tal, ¿eh? Vale, pues voy a aumentar el generador este al máximo, tío. Así que con el generador yo creo que a tope lograremos ganarle. Fíjate, ya por ahí nos va a venir. Así que voy a pillar, voy a aprovechar incluso la emeralda. Toma la mitad y con la mitad... Mira, nos lo va a pillar el centro, nos lo pilla. Sí, nos lo ha pillado el beacon del centro. Vale, pues lo que tenemos que hacer ahora... A ver cómo lo hacemos. Es que si captura el centro nos la lía. Píllate lo de por si morimos, ¿sabes? La runa esa de off-holding, ese rune off-holding. Y ya con eso, pues... Yo creo que si vamos los dos lo podemos matar, ¿eh? Sí, en verdad acabo de tirar un poquito. Vamos al centro en plan... Y sin espada, ¿sabes? Lo voy a matar a puño. ¿Cómo que sin espada? Yo voy a ir a puño, ¿sabes? A lo loco. ¡Hombre, a ver, qué te esperas! Es muy fácil, tío. Es solo un rojo. ¡Pero vas solo, vas solo! No, si es que no está. O sea, el tío no está aquí. Pues captura, captura al medio. Sí, voy a capturar al medio. Creo que va a intentar incluso venir, así que, mira... Tú siga ahí, señor rojo. Si tú estás ahí feliz, yo también soy feliz por ti. Mírale que bajo. Si es que se le ve hasta buena gente al rojo. Usa tu arco, que es infinito. También es verdad. Vale, vamos a ver si le damos. De hecho, en verdad, esta partida está siendo hipercorta, chicos. O sea, me acuerdo el otro día que la anterior duró como 20 minutos. Y esta, pues casi en 9 minutos, la tenemos ya casi terminada. Vale, vamos a pillar el resto de cositas. Incluso, no, mira, ¿sabes qué te digo? Que como este tío también estará muy chetao. Paso de ir a mano, ¿sabes? Me lo voy a cargar con espada, tío. O sea, eso ya lo dejaré para otro vídeo, chicos. Para hacer un retorno. Toma, anda. Ve pillándote el diamante. Ah, ¿no tenía diamante? Llevás el pecheo solo. Ah, pues yo creo que lo tenía ya comprado todo, ¿sabes? Solo tienes la pecherra, tío. No he sido muy inteligente, la verdad. Pero bueno, nos va a capturar yo creo que el medio ya de ya, ¿eh? Así que ahora con cuidado. ¿Cuántas de del star tienes? Tengo 6, ¿tú? 8, toma. A ver, el pico. O sea, el pico no la espada, Sarnes 2. ¿La espada? Vale, pues... Sí, porque el pico no nos hace falta. Sí, el pico lo había mejorado yo antes y soy un poco tonto, la verdad. Todo hay que aceptarlo. Espérate, ¿esas han caído ahí o qué? Toma, tengo 6 más. A ver qué puedes hacer ahora. A ver, con estas 6 más... Eh, toca esperar otras 8. Que las pillamos en nada. Vale, nos captura el centro otra vez. ¡Pesao! ¡Que eres un pesao! Es que he pesado, ¿eh? Mira, voy a acercarme solo para amenazar. Toma, quédate estas 13 por si acaso fallo en mi misión. Así que así no la lío. Vale, vamos a ir a por este hombre porque la verdad que ya está empezando a ser un poco tedioso el luchar contra él, ¿sabes? Porque está como en plan de que voy, que vuelvo, que voy, que vuelvo. Tendrá Ender... Creo que no tiene ni Ender Pearls, ¿eh? Sí, sí, sí que tiene, ¿vale? Sí que tiene arco, ¿eh? El compañero. Vale. ¡Uh, chaval! ¡Uh, chaval! Me lo cargo. ¿O no? ¿O sí o no? Creo que no me lo cargo mucho, ¿eh? La verdad. ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Hombre, que si me lo cargo! Este hombre está... Está en el otro barrio. ¡Vamos, señor! ¡Señor Mogan! ¡Señor Mogan! ¡Uh, chaval! ¡Que se había caído ya! ¿Vale? Me tira, me tira, me tira. Bueno, tengo la runa esta de que me salva el inventario. Así que con eso, pues, no hay problema, chicos. Pero la verdad es que lo hemos dejado muy tocado. Espero que... ¡Se ha caído el solo! ¡Se ha caído el solo! Pues ha aprendido a la lección... ¡Gigi! Eso es que se ha mareado, ¿sabes? De mi potencia. En fin, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Cala, le trole a la descripción. Sorteo también. Y pues que nos vemos en la próxima. Mírale, qué guapo, mi niño. ¡Qué guapo! ¡Por Dios, guapo!